Cataluña y una votación diferente. ¿No habrá referendo, Pedro? ¿Esto es así? Sí, bueno, es un poquito más complicado. Una votación diferente, efectivamente, Cecilia. Que sí, que no. ¿Qué dijo el presidente del gobierno catalán? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? No se puede hacer la consulta como querían porque fue suspendido por el Tribunal Constitucional. Madrid dijo, ya lo dijo hace un tiempo, no se puede hacer. ¿Qué están diciendo ahora en Cataluña? Está bien, hay una alternativa. Nosotros tenemos elementos que permiten un proceso de participación ciudadana. Por lo tanto, vamos a continuar. Vamos a poner las urnas el 9 de noviembre. Lo que se dice en esto no tendrá consecuencias legales. En Madrid, ya dicen, estamos contentos. No la van a hacer. Nosotros dijimos que no la pueden hacer. No la van a hacer. Esto ha provocado divisiones en el gobierno catalán y, por supuesto, en la mayoría de la población que quería que efectivamente llevaran adelante la consulta para la independencia. Hay que ver qué pasa de acá al 9 de noviembre. Esto es zozobra para el gobierno en Cataluña. Hay que ver qué pasa con las movilizaciones. Recordemos que todo este proceso comenzó en las calles y las calles todavía no se han manifestado. a la parte de caso. Hora de travesse.